A la fecha, más de 300 jóvenes y niños de escasos recursos han recibido conocimientos básicos de los instrumentos que dan vida al merengue típico. Yo tocaba tambor y como a la razón se me enseñaban a tocar acorde. Esto comenzó primero debajo de un árbol. Más adelante, por el esfuerzo de sus promotores, se consigue alojar la escuela en un pequeño local. Pero como tú sabrás, en tiempos de agua, como en estos momentos que estamos contagiados por todos los lados de agua, había que estar parando las clases. Por ese motivo, me empeñé en lo que es fabricar este local. El amor al arte es el motor inspirador de estas acciones loables para el desarrollo de la cultura nacional. En la actualidad, 40 niños y jóvenes reciben nociones básicas de merengue típico en esta escuela. Aprovechan el tiempo para luego combinarlos con el sonido y dar a conocer este arte. En esta generación, se demuestra que el merengue tiene vida imperecedera y que este ritmo sabroso y cadencioso seguirá llevando alegría al mundo. En un reporte especial, esto es Más Cerca de Ti, en Más Roberto. Yo soy Carlos Gómez.